de usuarios del servicio de salud del hospital desde Girón se quejan de la atención de la institución, pero ¿qué dicen los usuarios y también el gerente? Hacemos contacto con Pablo Vázquez, quien está desde este lugar. Pablo, ¿qué está pasando? Buenas tardes. Pues algunos usuarios de los servicios que presta la clínica de Girón se han quejado de ellos. No obstante, el gerente de la institución ha dicho que ha aumentado los servicios y que por el contrario, también ha tenido súper hábil en los dos últimos años. Demor en el servicio, deficiente atención en los PAS, son algunas de las quejas de los usuarios que acuden a la clínica de Girón Antiguo Hospital. Yo traje aquí a mi hijo porque no podía, tenía un problema, no podía respirar, él ha sufrido de neumonía y me lo traje para acá, duré dos horas para que me lo atendieran. Cuando me lo atendieron, me dijeron que acá no me lo podían atender, no me lo revisaron ni nada, me dieron un papel donde constaba que lo habían revisado, cuando eso no fue así, me lo mandaron para la clínica de San Luis, allá yo llegué ese día a las 3 de la mañana, cuando me dijeron que mi hijo, donde yo me hubiera demorado otro poquitico más, el niño se me muere porque tenía una infección respiratoria. Para uno de los representantes de la comunidad, la atención en citas telefónicas le deja dudas. Llaman dentro del horario establecido y resulta que no, que no hay citas, que ya asignaron 360 citas en 2 horas y 20, en 3 horas, que me parece increíble que hagan con tanta agilidad asignación de citas de un día para otro de esta especie. La atención a veredas también es deficiente, pues varios PAS han dejado de funcionar y a otros se les ha hecho inversión que se está perdiendo. Tenemos los puestos de salud en las veredas, donde tampoco hay servicio, no hay ninguna clase de servicio, centro de salud de Motoso, el año pasado le invirtieron 30 millones de pesos, donde hoy en día está abandonado. Para la asociación de usuarios la atención es distinta. Y se han venido manejando cosas y se han habido lunares como en cualquier parte, lo han habido, pero se han ido solucionando poco a poco. Mientras que para el gerente William Antillas Serrano, la atención se ha duplicado en su administración. Duplicamos la atención en servicios de salud, en la odontología duplicamos también, triplicamos en la odontología, en todo lo que es promoción y prevención como citologías y ese tipo de cosas, se triplicaron, o sea, la prestación de salud hoy en día está andando muy bien en nuestra institución. Para la atención de salud en Girón, la situación será distinta cuando se construya el nuevo hospital. Eso ya está andando, los diseños ya están prósperos a ser presentados en el Ministerio de Salud. Por último, el gerente de la institución ha dicho que a mediados de Girón se sacará la licitación de lo que será la nueva clínica de Girón, para que de esta manera todos los usuarios que han aumentado en unos 200 mil tengan la oportunidad de contar con servicios de salud eficiente. Con la cámara de José Benítez, les informó Pablo Vázquez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!